¡Aplausos! Y Luciano le va a hacer un tema, le va a dedicar un tema a Fernando Coria, al gordo, para el gordo y toda la gente de Castile y su familia, Luciano Loco. Por favor, un aplauso bien fuerte. Aguante, Luciano. Yo les pedí al Loco que lo nombre porque es un hermano Silvio, me parece que es muy fuerte. Saludos, el resentimiento a la familia que está por ahí. Pone a hermano Ramanrol igual que él y todos ustedes. Acá es Ramanrol de Fierro. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando el uno se engarra la demarcada ¡No quiero estar tranquilo, no quiero más! ¡Vean a ser gente de esa furia! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Del 2 1 0! Tres dos uno cero Tres dos uno cero Tres dos uno cero No sabes lo que quiero, pero quiero más Nada más importante Todo se hará pasar ¡Vamos! ¡Nel 2-1-0! ¡Nel 2-1-0! ¡Nel 2-1-0! ¡Nel 2-1-0! ¡Nel 2-1-0!